Tenemos aquí guineo, 5 o banana, 5 huevos. Vamos a partir a ingresar aquí en la licuadora y vamos a hacer un pancake de guineo. Lo estamos haciendo uno a uno y ustedes pueden hacer la cantidad que ustedes crean. Yo voy a hacer esta para que ustedes vean el procedimiento. Y más o menos 5 pancakes pequeños voy a hacer aquí. Es fácil y nutritivo. Pero lo más importante es lo rico que es. Y que a sus niños les va a encantar. Así que miren con qué facilidad. Vamos a hacer este pancake. Este pancake lo pueden acompañar con lo que usted quiera. Con frutas, jugo, tirote. En este caso yo lo voy a acompañar con miel de abeja. Miren aquí. Ahora vamos a licuar. Otra cosa que vamos a agregar una pizca de sal para sentar el dulzón de la banana. Miren aquí. Vamos a agregar. Este batido. Este batido. Este batido. Guineo, huevo. Y vamos a batir hasta que se integren bien. La banana o el guineo con los huevos. Aquí tengo un salte caliente, templado. Y le damos un poquitico de mantequilla. Para que no peguen mucho. Miren ahí. Vamos a voltear. Y volteamos. Miren aquí. Ya casi está. Aquí ya está servido. Miren como quedó. Vamos a agregarle la miel. Y esta es la miel de abeja. Y miren ustedes. Un poquito. Y. Vamos a probar. Qué rico. Síganme y compartan.